La forma en que la sociedad ha entendido los problemas de salud mental a lo largo del tiempo ha cambiado mucho. Sin embargo, siempre se aseguró de mantener a quienes lo padecían en los márgenes, ya sea físicamente a través de muros o socialmente a través del estigma. Así es como hoy en día sigue habiendo mucha ignorancia, vergüenza y silencio con los que uno como paciente tiene que lidiar, a lo que se suma el desgaste mental y físico que supone tener una enfermedad mental. Esto me generó mucha frustración cuando empecé con mi tratamiento psiquiátrico, que por un tiempo quedó estancada. Pasaba días en la cama y sentía que no podía conectar con el resto del mundo. Entonces me puse a leer a otras personas que habían pasado por situaciones parecidas. Así descubrí artistas y me di cuenta del potencial que tiene el lenguaje artístico para transmitir estas experiencias. Cuando me pidieron presentar un proyecto de tesis, surgió la idea de hacer una revista. Quería un lugar donde podamos hablar por nosotros mismos. Así nació NOT-DSM. DSM corresponde a las siglas en inglés del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el sistema de clasificación de mayor uso que sirve como guía para el psiquiatra cuando tiene que hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico nos atraviesa. Puede llegar a acompañarnos toda la vida e influye en la forma en que nos perciben los otros y en nuestra identidad. De esta forma, NOT-DSM vendría a ser una contracara de lo que dicen sobre nuestras vivencias. Así a través de poemas, relatos, fotografías, dibujos y charlas, personas en tratamiento psiquiátrico dan cuenta de las mismas. La revista es hecha de forma artesanal con mucho cariño. Visualmente se encuentra inspirada en una estética burocrática con la que estamos familiarizados los pacientes, lo que permite que se lea como un conjunto de historias clínico-poéticas. Lamentablemente, los costos de los materiales y la impresión son difíciles de afrontar. Pero con su ayuda podemos hacer posible una tirada de 100 ejemplares y continuar dándole espacio a nuestras voces. ¡Gracias! ¡Gracias!